Ay, con esa presentación, mamita querida. Bueno, la idea, si nos ocurrió con producción, es hacer un repaso de la noticia, que por lo general hay como un tema que se resalta en la semana. La verdad que fue una semana movida a nivel noticioso, hay de todo un poco, pero creemos que realmente el fin del Gatch es la noticia, una de las cosas que más se ha comentado. El Gatch nació el 16 de abril del año 2020. El presidente de la República decidió llamar a Rafael Rady, a Henry Cohen y a Fernando Paganini, estos tres científicos uruguayos, para que encabezaran un grupo de trabajo de forma honoraria. El grupo asesor científico honorario, esta es la sigla del Gatch, se encargara de asesorar al gobierno que estaba totalmente desnorteado en un montón de temas que no sabía realmente cómo encarar, qué hacer cuando la pandemia nos sorprende y es realmente, bueno, un cachetazo a la realidad que tiene, hace el gobierno, tiene que cambiar toda su estrategia, lo que tenía planificado, tiene que encarar este tema y requería realmente de la ayuda de los científicos que de forma totalmente honoraria realizaron, comenzaron a trabajar en conjunto. ¿Qué hicieron estos tres despegados absolutos? Los convocaron a las personas que ellos creían que eran los mejores en las distintas áreas, un total de 55 científicos especialistas se pusieron a trabajar, se pusieron la pandemia al hombro y empezaron a hacer, bueno, trabajos de investigación, de estadística, a leer toda la información que había a nivel mundial, que en muchos de los casos estaba un poco avanzado por el tema, ¿no?, de las estaciones y lo que ya había ocurrido con las olas y demás, las cepas, las variantes, bueno, y fue así que de forma mensual se le daba un informe al gobierno que ellos decían, bueno, nosotros le damos todas las herramientas, le manifestamos lo que nos parece lo mejor, luego es el gobierno el que con otras medidas y otras también situaciones que tiene que tener en cuenta, como la economía y la sociedad y la vida del país, va a ser quien luego decida qué hacer y qué no, pero bueno, el Gach era el encargado de decir, este es el estado de situación, de advertir, si hacemos esto puede pasar esto, ¿no?, como realmente. ¿Y qué pasó? Bueno, los uruguayos confiaron muchísimo en el Gach, ¿no?, cuando en nuestro país la ciencia no tenía un protagonismo como el que tiene en este momento, lograron ser cracks, ¿no?, en muchos artículos periodísticos se los compara con la selección uruguaya, con los futbolistas, bueno, con esos cracks que esperábamos con muchas ansias esas conferencias de prensa donde de forma muy clara, teniendo en cuenta además que no eran hombres acostumbrados a la exposición pública, ¿no?, a estar en una conferencia de prensa, a las preguntas, a las críticas, al cuestionamiento, bueno, pero durante muchísimos meses no se dieron críticas de cuestionamiento, realmente hubo un alineamiento muy grande, tanto del sistema político como de la sociedad en su conjunto, de aceptar lo que se decía como una palabra santa, ¿no?, si se quiere, y, bueno, de respetar y realmente entender que lo que hacían los científicos de forma honoraria era muy importante para nuestro país, y así fue. Si vemos encuestas que se realizaron por allá por el mes de enero, más del 80% de los uruguayos estaba muy conforme con el trabajo del GAT, realmente había una unanimidad muy grande. El presidente de la República decía en una de las tantas entrevistas donde se le preguntaba por el GAT, siempre miramos afuera, pero les voy a decir que los cracks están sentados acá al lado mío, en un homenaje que se le hizo por parte de la Federación Rural del Uruguay a estos tres líderes, estamos hablando de Rafael Rady, Henry Cohen y Fernando Paganini. En los últimos tiempos, si se quiere, se desvirtuó de algún modo lo que estaba ocurriendo con el GAT, ¿por qué? Porque la política se metió de lleno, porque algunas recomendaciones no fueron estimadas o escuchadas en su totalidad por el gobierno, porque el gobierno, como decía, bueno, tiene que tener una visión global, esto empezó a generar algunas incomodidades, si se quiere, con opiniones de un lado y del otro, y es así que el GAT decidió que era momento de finalizar su trabajo, ya hace algunas semanas que se venía hablando de que este final era inminente, tanto del lado del gobierno como de los científicos, querían que el final sea acorde a lo que se hizo, elegante, por la puerta grande, sin entrar como en todo este terreno que no aporta nada, y que no, además no desmerece todo el trabajo que hicieron. A ver, cuando la calle Paul lo llama, cuando el presidente de la República lo llama, la idea era que fueran tres meses de trabajo, fueron 14 meses de trabajo, y el trabajo fue mucho, fue arduo, totalmente honorario, después puede estar todo el prestigio, el amor, bueno, no sé, los honores, pero es gente realmente con muchísimo trabajo, que trabaja a nivel público y privado en muchas cosas, y que se puso la pandemia y el país al hombro, publicaciones internacionales, medios de prensa destacaron lo que fue el trabajo del GAT en nuestro país, porque realmente en un país democrático, científicos, muy prestigiosos, que prestaron su tiempo, no es menor. Y yo me quiero quedar con eso, con la importancia de que en nuestro país haya ocurrido un hecho como este, y quiero compartir con ustedes una entrevista donde hablan los líderes del GAT, y resaltan eso, el honor que es para ellos haber formado parte del GAT, que el honor de que en un país se pueda dar esto, que no ocurre en todos lados, y además la importancia de que, creo todos entendimos, de que la ciencia, de que la investigación, de que tiene que tener recursos, de que es importante, porque fue fundamental para todo lo que ocurrió en nuestro país con la pandemia, así que compartimos la palabra de los líderes del GAT. Lo que hemos vivido es la reafirmación de la necesidad que un país soberano tenga una comunidad científica o tecnológica sólida, la reivindicación de la importancia de programas de formación, de educación avanzada y superior, de institutos de investigación fuertes, como los hay en la Universidad de la República, en el Instituto Paster de Montevideo, en el Instituto de Investigaciones Biológicas Generalmente Estable, las capacidades evaluadas por el Sistema Nacional de Investigadores, el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, es decir, todo ese ecosistema de instituciones de investigación e investigadores que pudieron dar una respuesta. Si el país no hubiese construido esas capacidades institucionales y personales en los científicos, hubiese sido imposible acudir a la tarea. Entonces creo que nos deja una muy buena lección de cara al futuro en cuanto a que no fue en vano haber construido una comunidad científica e instituciones de ciencia y tecnología, no me puedo olvidar de las academias como la Academia de Medicina, la Academia de Ciencias, de la que somos parte los tres, que han hecho a ese entramado y de cara al futuro cómo solidificar esto y expandirlo, sobre todo apoyando a las generaciones jóvenes que tanto rol han jugado en el desarrollo, por ejemplo, de los test diagnósticos, pensando en clave del desarrollo de un país con mayor bienestar basado en conocimiento y también para estar preparados para las futuras pandemias, para los futuros desafíos sanitarios y ambientales. Para mí significa una responsabilidad, quizá a pesar de que tengo muchos años ya, la más importante que he tenido en lo profesional, pero también en lo personal. En segundo lugar, un aprendizaje, desde el momento de estar con estos dos compañeros que estamos ahora y con los 55 colegas que nos acompañan en los grupos de colaboradores y una cantidad enorme de científicos uruguayos y extranjeros que colaboran permanentemente con nosotros, es un aprendizaje permanente. Y en tercer lugar, un honor, porque que el gobierno nacional, en un país democrático, nos elija para colaborar en este tránsito hacia la nueva normalidad, es un gran honor. Pero es mayor aún cuando vemos el diálogo que tenemos también en forma permanente con la ciudadanía, el cariño y la confianza que nos expresan. Así que yo lo resumiría en esas tres cosas. Un gran honor haber sido convocado en estas circunstancias, entonces hubo que dar el paso al frente, el entramado de ciencias y tecnología, que también, por un lado, es entre instituciones, pero también es entre personas, y hay un aspecto uruguayo ahí de que somos pocos y nos conocemos, y eso generó rápidamente los grupos que después nos respaldaron para poder dar esta mejor respuesta que hemos podido dar. Tremendo, Lu, el tema, además, ahora queda pendiente, como dijeron, un teléfono rojo. Bueno, ahora queda un teléfono rojo, que es, bueno, esa vía de comunicación directa, que si ocurre algo puntual o el gobierno necesita un asesoramiento, ojalá que no pase algo específico, por supuesto que esa línea de contacto va a seguir existiendo, pero no se va a reunir el GATS como tal, semanalmente, mensualmente, no va a haber esa reunión con el gobierno, ese informe escrito, este como se daba hasta este momento. Les quiero agregarles que la semana que viene va a comenzar a trabajar, se va a comenzar a trabajar, a organizar por parte de Presidencia de la República, el homenaje al GATS, se va a trabajar en conjunto con el GATS, se maneja la posibilidad de hacerlo en el Auditorio del Sodre, por la capacidad que tiene el Auditorio del Sodre, porque Presidencia no tiene una sala tan amplia para poder hacer este homenaje, porque la idea es que sea presencial, que vayan los 55 científicos que participaron del GATS, Presidencia quiere que, bueno, por supuesto que con protocolo y demás, pero que vayan todos y se pueda hacer un homenaje a la altura de lo que ocurrió en principio, contaría con un discurso de agradecimiento del Presidente y seguramente las palabras del Coordinador General del GATS, Rafael Rady, estos están, bueno, se están ultimando los detalles, pero seguramente sea, como les decía, en el Sodre y con la presencia de todos los científicos que han participado. Muy bien, Lu, excelente informe, muchas más gracias. Bueno, damos vuelta a la...